¡Damas y caballeros! ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡San Puesana! ¡Impanable! ¡Échame al chichincha! ¡Rázcale bolino! ¡Dale Miguelón! ¡Dale Miguelón! ¡Dale Miguelón! ¡Que suene bien chingón! ¡Solido el chambaón! ¡Súbeme abajo! ¡Toni Martínez! ¡La cámara chamera! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! 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 ¡Ahora que venga el sabor! ¡Del sonido! ¡Del sonido! ¡Del sonido! ¡Del sonido! ¡Más del que toca chido! ¡Sale! ¡Que venga el sabor! ¡Sale, sale, sale el sabor! ¡Familia Martínez! Échale el sabor Virgencita de Guadalupe Cúmrenos con tu mando divino Porque ser solidero de paz Es nuestro destino Toda la familia Martínez San Isidro Huilotepec Ese Miguelito Oscarín Cupi Nati Josecito Angie Sánchez Carmen Emily La Ashley Allison Melanie Andrea Y mi compadre Alberto Martínez Con el sonido El sonido El sonido El sonido Más del que toca chido Sabrazo Dale Miguelón Dale Miguelón Dale Miguelón Que suene bien chido Muchos dicen uno, dos y tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Hoy pa' la banda sabrosa Sonido esterio mágico Sonido esterio mágico La Meli La Meli La Meli La Sholing El Fabio Esa patrona Pati Nieves El ingeniero Diego El afamado Ese coqueto siempre con el sonido No es por presumir Ni por apantallar El que se ponga de frente A plopazos lo vamos a mandar Al pateón Noticias la maldita mugre Ese Santana Chema Cholo Fantasmita Angelito Freddy Tony Jake Cuero Travieso Chamaquito Ese Casper Violín El Chugi Ori Niño Sebe Bucaritas Gemelo Caguamo Chamelos Toda la maldita mugre La maldita mugre Primos de Pase El Zancudo Y como gozas Ese güero Ese travieso El difunto Marra Ese Santana El Chema Pase Barrio Maldita mafia Mugre Primos de Pase Más de Fantasmita El Cholo Angelito San Isidro San Isidro Huilo Tepé La Pugre La Pugre La Pugre San Estevitas Bandito Barrio Barrio Loco San Isidro El Lente Más Gachondo El Lente Solidero Nueva York Guatito Seremos desmadroso Seremos desmadrosos Mola Mola Demogroso Laiku Moni Chapa Violín Mexicano Perico Freddy Tony Cholo Yugi Violín El Caguamo El Güero Jaker Santana Chema Todos San Isidro Huilo Tepé Cono Yoacán Santa Lucía Mis hermanos Caídos El Chaclas Conejo Spy Snar El Cholito El Muñeco Buracas El Bucanas El Pitufo El Tristes Siempre Mugrosontes Y toda la banda Que nos acompaña Así es que damos Y caballeros Vámonos Ya Los últimos temitas Por ahí viene El festejado Del sonido Estereomágico Hoy que estamos Celebrando Su 14 Nivel